Música Comenzamos abriendo las vainas para extraer los chícharos. Música Realizamos este procedimiento con todas las piezas y reservamos. Continuamos partiendo la cebolla en varios trozos. Tomamos 3 jitomates medianos y partimos en 4 partes. Los agregamos al vaso de la licuadora. Música Incorporando la cebolla. Música Un diente de ajo. Medio vaso de agua natural. Tapamos y licuamos muy bien durante unos segundos. Música En una cazuela vaciamos un chorrito de aceite a fuego medio. Cuando se caliente un poco agregamos la pasta y meneamos para que dore a tu agrado. Música Incorporamos la salsa que hicimos anteriormente. Música Agregando el resto del agua. Música Vaciamos los chícharos. Un cubito de consomé de pollo. Unas ramitas de perejil. Y una pizca de sal. Música Revolvemos todo y tapamos. Música Cuando pasen 15 minutos lo revisamos. Si ya está a tu agrado ya le puedes apagar. Y si sientes que la pasta sigue un poco dura déjala 5 minutos más. Música Y listo para servir. Disfruta de esta deliciosa sopa aguada de caracol con chícharos. Ideal para entrada. Atrévete a prepararla. No dejarás nada en tu plato. Recuerda suscribirte al canal para más recetas, tips y consejos saludables. Música Música Música